bienvenidos una vez más a su programa visión rdn con la conducción de ariel lara bajo la producción de josefa díaz hoy con un contenido muy interesante pero primero yo quiero que se suscriban a nuestra red social de youtube visión rdn estoy al natural aquí no hay edición al natural usted le da activar a la campanita y llegamos en tiempo real recuerden seguirme en esta cuenta ariel lara rdn instagram usted va a ir también a visión rdn instagram en facebook visión rdn usted le da un like y sugiere a la gente que le siga dando y vamos a crecer esta comunidad esas tres cuentas que le acabo de decir las tres tienen tres contenidos diferentes y son privadas las tres exclusivos para usted yo también quiero como siempre le digo que me escriban ahí abajo de dónde ven el programa es muy importante para nosotros de dónde ven el programa para nosotros es muy importante saber eso para mandarle saludos señores hoy voy a tocar tema poco usuario así aquí siempre tocamos tema de derecho tema económico tema tecnológico una gama de diversos temas para retroalimentar lo con ustedes donde nosotros estemos mal que usted entienda usted aquí se desahogue aquí no borramos comentario ustedes pueden decir lo que quieran y yo respeto todo eso me gusta también su independencia de criterio mi independencia de criterio y ahí llegamos a un punto donde concentramos todos una salida y eso es lo bueno del debate sin ofender y sin nadie el que ofenda que dios le multiplique lo que me desean señores hoy en tengo yo vi una entrevista que le hicieron a joan nova quizá usted no lo conozcan por ese nombre pero según tengo entendido es el sujeto oro 24 usted puede decir a ese joven agresivo ese joven esto pero hay que ver algo señores también hay que ver la parte porque él es así porque hay gente que lo contratan a cata sin conocer porque de él no sacan la parte buena que él tiene porque hasta donde yo tengo entendido un buen padre da una buena educación a sus hijos le regaló una casa a la madre se lleva muy bien con su hermano entonces son cosas también que hay que destacar porque siempre queremos cortar con la doble moral cortar la tela del juicio pero eso es un joven pero eso es un joven eso es un joven que hay que conocerlo yo no lo conozco pero psicológicamente veo hasta en su mirada de que ese joven quiere echar para adelante señor entonces todos los medios filan contra él y tú sabes por qué filan contra él no para sacar el nivel noticioso no es para ganar con las reproducciones no importa que él sufra no importa que él se sienta mal él es un ser humano igual que todo el mundo si te me preguntan ariel tú lo estás defendiendo si lo estoy defendiendo porque yo le voy a decir algo hay actitudes que usted no puede acorralar una gente sabe cómo se ve el sujeto acorralado porque le desean mal le escriben cosas malas se ponen de fresco con él un ejemplo sirve un lado ya me me cae mal él y yo un ejemplo para querer buscar ahí digo le digo cualquier cosa claro que él va a tener una reacción porque si yo estoy en la calle tranquilo yo soy comunicador y usted viene a mí me ofende sea quien sea claro que tenemos problemas porque tú me va a llevar me va a llegar a un punto me va a llevar a un punto que yo voy a reaccionar y eso es lógico eso nada más no él es el mundo entero que así te diría ariel tiene dos lentícones ustedes no saben cómo yo pueda reaccionar ustedes saben si yo sé carácter ustedes saben si yo sé algo ustedes saben mi agilidad no entonces hay que llevar a la fiesta en paz ese joven yo veo que es blanco de punto que de tu el que quiere mencionar o menciona y eso está mal muy mal él no pidió excusa él pidió excusa él pidió excusa a las autoridades eso era lo que se buscaba y él mismo se entregó él no forzó yo no lo vi forceando con policía él se entregó él dijo no no espérate yo me voy a entregar con su con su abogado emilio y se entregó normalmente yo vi algo mal sano en el mismo show del mediodía que el sujeto quiere ser inchinchando como para que lo agarre ahí se le ve la mala fe en los medios porque usted tiene que conocer la persona para mí usted me pregunta cómo le cae bien porque ahora mismo una persona como él como el sujeto de los 24 con lo que hacen las redes sociales es una especie de distracción ante todo lo malo ante toda la información que hay de este virus lo que pasa es que hay mucha gente que son saca al otro para entonces decir que el otro es violento porque no dicen que él es buen padre pero eso tienen que decirlo también porque los medios tienen que llevar la verdad equilibrada porque no dicen bueno por ese joven viene del sector de la mina de hace mucho viene cogiendo lucha antes él era rapero antes antes de ser rapero él estaba como quieren el cocolaje en ese mundo urbano llega se va para el lado del merengue trasciende siendo un joven que si sé de apellido viaja el mundo mantiene una familia le va bien entonces usted tiene que celebrar eso porque tú sabes como se llama el sujeto de los 24 como se ve como un emprendedor yo lo veo como un emprendedor porque está trascendiendo sin contar con políticos hoy en día el joven que quiera crecer que no sea de un apellido tiene que meterse a la política y a buscar y eso no es así él ha demostrado que se puede yo veo al sujeto como un joven emprendedor que quiere echar para adelante Joan Nova como se llama además hay algo que llamó la atención que él dijo yo no voy a un programa animatado si le preguntan lo mismo como lo hay porque para tú hacerle una entrevista a una gente tú tienes que averiguar primero quién es hace una investigación ya el periodismo de investigación se fue a pique nadie investiga a nadie y usted tiene que investigar la parte humana de él si yo entrevistara sujeto 24 yo le hago una entrevista que poca gente se la va a hacer porque yo lo voy a tratar con un nivel profesional y eso es lo que pasa que hoy en día los comunicadores están patichuecos y están locos muchos comunicadores señores vamos a otro tema también David Ortiz David Ortiz dijo tenemos mucha gente en RD que son influencers pero ahora se dan cuenta que no son influencers nada yo apoyo a David Ortiz en eso señores hay que dividir la palabra influencer y la palabra celebridad o personaje de Reddit me explico influencer es una gente yo tengo 21 mil suscriptores pero los 21 mil míos son reales son reales yo digo ahí abajo y me copian yo tengo influencia cierta influencia sobre sobre esa persona nada más tengo 21 mil pero cuando yo digo algo ahí abajo ustedes van a ver comentarios porque son reales ahora hay gente que tiene un millón de seguidores que te siguen esa gente por la payasada que hacen sigue esa gente por lo toyo que hacen pero cuando una gente de esa lo convoca vamos ahí a una marcha no van 10 y ahí es que está la diferencia yo voy a a citar textualmente aquí en una redacción que vi que que habla el Big Papi que lo veo muy bien el Big Papi critica eso que son depravados en las redes sociales mala palabra ofenden la mujer hacen esto hacen lo otro está bien si ustedes lo hicieron una vez bien ahora trata de modificar entonces y venir porque Daddy Yankee tiene éxito porque Daddy Yankee empieza con pum pum y hoy que te canta despacito a nivel mundial tienen que evolucionar no se pueden quedar ahí estancados es como yo siempre pongo ejemplo como una cisterna llena de agua verdad pero como no fluye no hay un afluente de agua ni se le echa agua esa agua se pudre una agua estancada son estériles son estancados y no pueden ser así yo apoyo 100% ese comentario de David Ortiz en esa parte gente que se ríe del mal del otro gente que espera la desgracia del otro para hacer reproducciones de la desgracia del otro yo apoyo esa 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 parte él dice también que la juventud es enfocarse en un norte usted no será joven toda la vida los chamaquitos relajan al que tiene 40 años pero van por un camino que ese de 40 años logró algo pero ellos van a ser menos porque no piensan en superarse porque en la vida hay que esforzarse entonces yo apoyo 100% el comentario de David Ortiz David Ortiz referente a los influencers vamos ya con otro tema hoy es el día del trabajador señores ustedes saben que ese día nace ese día ese día nace realmente realmente en los años 1800 en Chicago si ustedes oyen un perro esto es natural entonces hay intercambio impresiones aquí no hay edición entonces yo les voy a decir una cosa a ustedes del día del del día del trabajador esas personas buscaron para que tengan historia para que tengan historia por eso fue el primero de mayo de 1886 en Chicago hubo un antes y un después de la historia de ese movimiento obrero organizado que hicieron una de las grandes huelgas pero esa huelga estuvo encabezado por George Angers un tipógrafo de 50 años Adolf Fisher periodista de 30 años Samuel Faden obrero textil 39 años Ander Barson periodista siempre el periodismo está Lou Lose Lee un carpintero de apenas 22 años en esa época Michael Chapp un tipógrafo de 33 años Agunti Speer un periodista de 31 y Oscar Nip un vendedor eso fueron lo que propiciaron el movimiento o la revuelta de Highmarker en ese sentido porque Chicago fue el epicentro industrial de los Estados Unidos y esa huelga terminó expandiéndose por el reto del país comenzaron manifestándose más de 80 mil trabajadores y la cifra aumentó a medio millón de obreros que se unieron al paro de 5 mil huelgas en todo el país entonces por lo grave acontecimiento el 21 de junio de 1886 fueron enunciados por esos hechos la persona que le mencioné de ahí nace el Día Internacional de Trabajo si esa gente no hace esa revuelta hoy en día no existe ese día y un día que yo le deseo a todo el mundo a nivel internacional y a nivel nacional que tenga trabajo en países como en este que hay pocas posibilidades de conseguir un trabajo al menos que tú no tengas un pegue político al menos que tú no tengas un amigo empresario al menos que tú no seas de apellido pero ya el tiempo cambió pasó la revolución industrial estamos en la revolución tecnológica donde tú puedes ser tu propio jefe joven dominicano ser tu propio jefe yo tengo mi engranaje de comunicación y no dependo del empleo de nadie entonces como yo siempre le digo señores sigan nuestro programa de visión RDN de corazón hasta la próxima